ahí estamos grabando bueno y les doy las buenas noches bienvenidos a la red argentina del paisaje a este ciclo que llamamos paisaje en red.ar donde mes a mes los nodos de la red argentina del paisaje traen sus temas de que los inquietan nos cuentan de sus paisajes las actividades que realizan y aquello que los preocupa y los conmueve esta vez nos toca el nodo Mendoza un nodo muy querido en la red desde sus orígenes está con nosotros cuando estuvimos en Rosario recuerdo como vinieron como un montón de la mano de Rubén Oliva en aquel momento y nos acompañaron muchísimo en todas nuestras primeras pasos de hecho la carta de Mendoza la escribimos todos juntos allá inició en Rosario y después la hicimos en Mendoza Gabriela Benito fue parte de todo esto también que está acá con nosotros Alberta Sual y bueno fue un nodo muy especial porque tomó la posta en aquel momento eran quienes comandaban de alguna manera para que no estuviéramos focalizados en Buenos Aires nos focalizamos en Mendoza y entonces eran los que hacían las actas de las reuniones los que llevaban las cosas adelante como grupo a nivel nacional inclusive así que tenemos recuerdos hermosos hoy entonces estamos con ellos nos van a contar sobre su paisaje sobre los paisajes lineales pero antes de entrar en el tema yo primero quería presentarlos después hablamos del tema que los convoca les voy a presentar al ingeniero agrónomo Martín Balasch ¿qué tal Martín? coordinador del nodo ¿cómo estás? un gusto un gusto estar acá un gusto estar acá en la presencia de todos ustedes de esta manera virtual y encantado de compartir esto que hemos preparado especialmente mi nodo yo estoy una figura de introducción en esta oportunidad contanos este tu formación vos sos ingeniero agrónomo y contanos vos bueno soy ingeniero agrónomo de la facultad de ciencias agrarias universidad nacional de escudo amante del paisaje e incluso creo que estudié esa carrera ya pensando en que mi pasión estaba del lado del paisaje ni bien me recibí empecé como docente en la cátedra ambiente 3 justamente arquitectura del paisaje en el año 2001 en la universidad de Mendoza y fui digamos yendo y viniendo a través de distintas oportunidades académicas dentro de esa misma universidad y hoy me toca dirigir en esa misma casa lo que es la diplomatura en arquitectura del paisaje una especialización de posgrado que ahora empieza en el 2021 con su tercera edición muy bien también le podría decir ¿desde cuándo sos el coordinador del nodo? uh así reemplacé a la presidenta de la red Patricia Carnal Carnal hace 8 años si mal no recuerdo y de ahí estoy como coordinador del nodo con gente que entra que sale y feliz por la interacción que se crea por la oportunidad de expresión y mucho más ahora que estamos nuevamente sólidos con un montón de gente muy pujante que me honra con quien me honra compartir muy bien muchas gracias Gabriela Dorigo arquitecta Gabriela no hola si yo soy arquitecta por la universidad de Mendoza hace más de 20 años hice una especialización en paisaje y patrimonio en la universidad en el instituto universitario de arquitectura de Venecia en realidad en esa época la idea de paisaje no es la que usamos hoy pero por el enfoque que yo le di al estudio que hice en realidad es como si hubiera sido el concepto actual de paisaje y después hice una maestría en planeamiento ambiental en Arizona en Estados Unidos con especialización en diseño urbano paisaje y patrimonio bueno vengo trabajando en esos temas desde hace mucho tiempo me interesa mucho la interacción entre lo nuevo y lo existente ver cuál es la mejor manera de dar respuesta al paisaje existente y bueno en Arizona viví mucho tiempo enseguida les voy a mostrar algunas cositas asociadas a lo que vamos a hablar de Mendoza muchas gracias entonces ahora Claudia Martínez si hola buenas tardes a todos se escucha si se escucha bajito hay que subir la voz no 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 es que tengo algunos problemas de conectividad pero bueno voy a tratar de hacerme escuchar soy ingeniera agrónoma hice un doctorado por la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional de Cuyo hice un doctorado en biología con orientación en ecología y actualmente soy investigadora de CONICET en el INAE Instituto de Ambiente Hábitat y Energía acá en el CST Mendoza integro junto con Martín la el plantel docente de la diplomatura en arquitectura del paisaje y también soy docente en en una maestría en desarrollo sustentable en la UTN en la facultad regional Mendoza integro el nodo desde hace un tiempo y para mí bueno es un un placer integrar esta red sobre todo porque soy también una apasionada del paisaje y de los árboles que son digamos mi material de estudio muchas gracias Claudia perdón que me olvidé de mencionar algo que soy miembro del grupo arquitectas Mendoza de donde siempre el espacio lo que hacemos hacemos cosas muy interesantes espero que algunos se prendan en algún momento porque tenemos una charla súper interesante sí sí lo que lo que estamos queriendo es ver cómo asociamos las arquitectas de Mendoza a la red así hacemos juntas sería muy interesante también que los dos grupos compartan espacios sí vamos vamos a interrumpir buenísima idea claro que sí sería muy lindo Sonia adelante Sonia Fioretti ingeniera agrónoma ingeniera agrónoma también pude regresar de la facultad de agrarias de la universidad nacional de Cuyo pude realizar una maestría en Córdoba en la universidad católica de Córdoba y no quería dejar nombrar a mis dos referentes que son Juan Carlos Hueves que ya no está de la universidad católica de Córdoba y Rubén Oliva que lo nombraste Maribel con quien bueno hemos podido trabajar mucho juntos así que no quería dejar de nombrarlos estuve en el inicio de la de la red con Rubén Oliva pero después bueno ya dejé de participar y el año pasado Merlo me atrapó y el grupo de Mendoza entonces empecé a participar de nuevo así que acá estamos y con mucho gusto del grupo que vamos que se va armando y tenemos yo me estoy en la cátedra de espacios verdes y nos dedicamos mucho a plantas a trabajar con plantas resistentes a sequía el recurso hídrico de Mendoza es escaso y tenemos una tendencia de trabajar con plantas nativas y todo lo que se relaciona a esa resistencia entonces en la facultad tenemos un vivero experimental trabajamos ahí con todos los estudiantes bueno y al ser docente también intento trabajar con muchos convenios con empresas privadas y públicas para poder conectar a los estudiantes y siempre tener la teoría vinculada con la práctica y es un poco eso también lo que quiero compartir hoy muchísimas gracias Sonia muchas gracias bueno aquí estamos entonces con este equipo en este Nodo Mendoza querido y ¿quién más integra el Nodo? a ver ¿quién me cuenta de los cuatro? ¿son cuatro o son más? hay dos integrantes más de la Cátedra de Espacios Verdes también Celina Dicenzi y María Florencia García Priego también iban a intentar de estar escuchando ahora la charla y bueno también están participando a partir del año pasado muy bien bueno y el Nodo nos va a hablar de reconocer perdón ¿querías decir algo más? no no Martín no sé si adelante 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 Maribel no no iba a decir que iban a hablar de reconocer el potencial de nuestros paisajes lineales se llama el tema y te cedo la palabra para que ya a partir de este momento comanden este barco gracias a todos por este tiempo que pasó que tardamos bastante en que llegaran a presentarse pero bueno acá estamos con ustedes gracias gracias Maribel y recuerda cuando yo dejé hablar tenés que darle play al video sí que creo que lo vamos no sé si viene de Chile o viene desde Buenos Aires o de Villa del Parque es un video sobre Mendoza es la integración mi introducción por situaciones particulares es brevísima este ha sido un trabajo netamente de mi Nodo yo como coordinador estoy aquí solo para presentarlas y para hacer esta pequeña introducción que busqué un dato curioso un dato particular de Mendoza que muchos mendocinos tal vez desconozcan Mendoza antes del año 1900 fue la proveedora de trigo y de harina de Buenos Aires así como lo escuchan aquí se cultivaban bajo riego trigales y se procesaban en los molinos para luego ser transportados en carretas hasta Buenos Aires nos preguntamos por qué bueno casualmente los campos sembrados con trigo eran comidos por las vacas ganado salvaje en la zona de la Pampa Húmeda justamente por eso es que Mendoza se posicionó desde su zona árida como esta esta oportunidad de cultivo y de provisión a los centros de consumo a partir de la llegada del Lambrado esta posibilidad de la Pampa Húmeda de participar del cultivo de trigo empezó a tener una ventaja competitiva entonces quedó relegada esta actividad propiciando algunas otras que hasta el momento eran bastante disipientes como hoy la vid y los frutales esto viene a colación de que en Mendoza todo se hace con muchísimo esfuerzo realmente el esfuerzo para cultivar aquí está asociado directamente a la necesidad de regar directamente a la necesidad de estar arriba del suelo labrando la tierra cuidando las plagas pero también regando cada vez porque estamos en una zona semidaria y no hay otra situación posible a partir del cultivo de la vid aparece la necesidad de tener en el campo algunas sombras entonces el árbol es una ventaja que nos da esa necesidad de refugio ambiental esa sombra que nos provee este árbol que los mendocinos valoramos quizás de manera indescriptiblemente valiente justamente por reconocer el valor de lo que cuesta y cada árbol presente hoy en la ciudad de Mendoza tiene el trabajo atrás del regadío periódico para su subsistencia así que como decimos lo que cuesta vale lo que vale se reconoce y se aprecia y ahí estamos los mendocinos en nuestra cultura del árbol Maribel video cada uno de nosotros alguna vez le ha confiado no se ve Mauricio no se ve no se veía Mauri intentá de nuevo a ver a ver si no probo yo a ver ahí está ahí está ahí está la pantalla no, no cada uno de nosotros no, Mauri ahí sí salió no, no lo veo sí, sale pero entrecortado Martín si no largalo por YouTube bueno a ver bueno pasalo pasalo de corrido pasalo de corrido cada uno de nosotros alguna vez le ha confiado su reflejo a una sequía y en ese acuerdo comienza el viaje del hielo al desierto por ese antiguo camino que tanto conocemos piedra cauce riego vida fluimos en la historia rumbo al fruto con viejos sueños y nuevas ideas somos la fuerza que obra y la obra que impulsa el torrente por las acepias somos la fuerza de nuestra identidad somos el esfuerzo y somos el premio somos la mano que unió la tierra con el agua eso que unió que unió y ahora le doy la palabra a mi excelente grupo de compañeras de nuevo bueno empiezo yo voy a compartir pantalla ahí se ve si se ve bien ya apago un micro bueno entonces dijimos que íbamos a hablar de reconocer el potencial de nuestros paisajes lineales en particular yo voy a hablar de la potencialidad de estos paisajes de convertirse en espacios públicos de calidad para quienes no estén familiarizados con el concepto que usamos hoy en día de paisaje menciono que es considerado el escenario de la actividad humana el lugar de encuentro de influencias naturales y culturales en constante transformación es decir que es dinámico define la identidad local crea sentido de lugar y de pertenencia testimonian la continuidad del pasado al presente y al futuro el concepto de paisaje debe ser integrado en las políticas de planeamiento ambiental cultural y económico y debe gestionarse su adecuada transformación cuando hablamos de patrimonio paisajístico recursos patrimoniales nos referimos a los componentes significativos del paisaje tanto naturales como culturales por supuesto entre los paisajes lineales tenemos cinturones verdes infraestructura de transporte cursos de agua que nos ofrecen los paisajes lineales sentido de lugar calidad ambiental calidad escénica movilidad accesibilidad conexión oferta recreativa comercial y cultural y acá les muestro algunas imágenes de nuestros paisajes lineales mendocinos esta es la ruta que conecta Mendoza a Chile estas son distintas rutas desde más rurales a menos en este caso es un paisaje agrícola el parque San Martín una calle característica del centro de Mendoza con las nuestras características arboledas esta es una calle en un barrio residencial redes diarias paisaje cursos de agua este es un canal que atraviesa una zona periurbana del área metropolitana de Mendoza en dada la situación actual en la que estamos viviendo decidimos nos pareció oportuno hablar de paisajes en tiempos de crisis por dos razones por un lado porque consideramos que el paisaje en algunos casos está en crisis debido a falta de identificación por abandono falta de mantenimiento o desarrollo inadecuado y por otro lado debido a la pandemia que estamos atravesando nos pareció oportuno abordar el tema de paisajes lineales dado que son accesibles a un mayor número de personas en forma más directa y con menos presión antrópica entonces tenemos un estado de situación con un paisaje en riesgo pero en muchos casos con alto valor patrimonial escénico histórico ambiental y o recreativo y con un alto potencial para ser desarrollado como espacio público de calidad espacios que están en muchos casos desaprovechados ¿cuáles serían los objetivos de esto de lo que estamos planteando? reconocer el potencial de esos paisajes lineales poner en valor los recursos patrimoniales fomentar la integración del paisaje en las políticas de planeamiento del territorio proponer el desarrollo de parques lineales y rutas escénicas o históricas plantear lineamientos para un plan de manejo de recursos lineales y promover el desarrollo adecuado y sostenible de los mismos acá vemos algunos de estos paisajes con mucho potencial este es un canal que atraviesa una zona residencial que podría ser un parque lineal fantástico y sin embargo acá vemos otro caso estos canales en este momento actúan de bordes que dividen la traza urbana cuando podrían ser conectores acá vemos un caso por ejemplo de propiedades que dan sus espaldas a estos canales cuando en realidad sería ideal que dieran sus frentes y que estos canales tuvieran una función más allá de llevar agua una de las situaciones que estamos notando que está generando ciertos riesgos digamos es la canalización la impermeabilización perdón de estos canales de algunos canales acá vemos en un caso uno sin impermeabilizar en el otro impermeabilizado y con el consiguiente riesgo para la vegetación lateral acá vemos un paisaje con mucho potencial pero sin ningún aprovechamiento en este otro caso potencial escénico e histórico esta es una estación de ferrocarril a lo largo del ferrocarril trasandino que fue abandonado hace décadas que es paralelo a la ruta que conecta Mendoza con Chile y también paralelo al río Mendoza ahí se ve el río en este caso por ejemplo es una ruta que ha sido utilizada históricamente para transhumancia otras imágenes que nuevamente muestran el potencial este paisaje se percibe desde una ruta de la que les voy a hablar enseguida ¿cuáles son los beneficios de transformar estos espacios que en muchos casos son intersticiales en espacios públicos de calidad? hay beneficios tanto para el corredor en sí es decir el corredor formado por ejemplo el que les mencionaba de el exerro perril trasandino con la ruta Chile y el río Mendoza o sea esto conforma un corredor o sea simplemente para dar un ejemplo estas transformaciones pueden tener traer beneficios para los corredores en sí para estos espacios lineales para la comunidad y para los visitantes estos beneficios serían el reconocimiento de las cualidades intrínsecas del corredor la preservación de los recursos en el área de influencia la promoción del mismo y el incremento de su uso adecuado y el aumento del aporte de servicios ecosistémicos cuando hablo de la promoción del corredor que va a ser una aclaración en Mendoza por ejemplo tenemos la ruta del vino y la ruta san martiniana pero lo que está puesto en valor no son las rutas en sí sino elementos simplemente conectados y por eso se llama la ruta san martiniana o la ruta del vino porque se visitan distintas bodegas pero la ruta en sí el corredor no es el elemento puesto en valor o aprovechado entonces cuando esa es la diferencia con este planteo que hago en este caso si hablamos de intervenir el paisaje entonces pasamos de un estado de situación que ya mencioné un paisaje desvalorizado en riesgo pero con mucho potencial y cuál sería la situación deseada lograr un paisaje puesto en valor e intervenido de manera adecuada para lograr una intervención adecuada tenemos que seguir un proceso de identificación evaluación plan de gestión e intervención en la identificación por supuesto vemos de qué tipo de paisaje se trata cuál es su área de influencia estudiamos el contexto físico y cultural las características definitorias del paisaje vemos cuáles son los recursos y también los requerimientos porque en función de eso es que intervención se va a decidir posteriormente en la etapa de evaluación vemos cuáles son las cualidades intrínsecas de ese paisaje que pueden ser naturales históricas escénicas recreativas los atributos críticos del paisaje es decir qué tan singular es o qué integridad tiene y en función de eso determinamos los objetivos de calidad paisajística es decir determinamos qué nivel de intervención que ese paisaje puede tolerar si hablamos por ejemplo de una reserva natural obviamente que la intervención o sea que no va no va a haber intervención ese paisaje debe ser preservado pero tenemos una serie de opciones digamos si tenemos un paisaje por ejemplo para un ejemplo concreto un mirador en una ruta escénica puede permitir cierta intervención pero tal que no afecte al paisaje entonces ahí hablaríamos de retención o retención parcial del paisaje una modificación que se puede dar cuando tenemos un paisaje sin recursos significativos ya sea escénicos o históricos esta la evaluación nos va a permitir identificar desafíos y oportunidades en el caso de nuestros paisajes por ejemplo tenemos un oasis irrigado en riesgo por esta razón que les explicaba de bueno primero porque como ya explicó Martín en Mendoza todo es a través de riego o sea todo lo que tenemos verde viene del riego salvo las plantas autóctonas pero tenemos un oasis con situación de riesgo también situación de borde en muchos casos todos estos canales que dividen la trama urbana en algunos casos hay inaccesibilidad en varios otros hay un ambiente degradado se presentan situaciones de inseguridad en muchos de estos corredores desvalorización y falta de gestión cuáles son las oportunidades la identificación de elementos identitarios la recuperación e incorporación de estos espacios de estos paisajes lineales a la trama como espacio público la puesta en valor y la adecuada explotación sostenible tanto recreativa turística como comercial después de esta de la identificación y la evaluación llegaríamos al plan de gestión es la herramienta que permite la protección del paisaje y su desarrollo sostenible el plan de gestión incluye la historia y las condiciones existentes en el paisaje tiene un inventario de sus recursos habla de las características intrínsecas del paisaje plantea una visión para el mismo y cuáles son las estrategias para lograr esa visión un plan de gestión va a incluir aspectos tales como esto por ejemplo en cuanto al corredor en sí cuáles son sus límites cuáles son la influencia la responsabilidad jurisdiccional los organismos intervinientes en cuanto a la vegetación si hay zonas de reservas o si hay que replantar de qué manera se hace en el caso de la publicidad por ejemplo qué características y distribución deberían tener las señales y los avisos publicitarios cómo se promueve la ruta de tal manera que la ruta o el paisaje lineal pase a ser el atractor como expliqué antes y no simplemente los elementos que conecta en cuanto a actividades qué actividades se permiten dónde y cómo por ejemplo si hay zonas para realizar picnics si hay senderos recorridos si se pueden realizar ferias dónde y cómo nuevamente qué servicios necesita el sitio si paradores escénicos estacionamientos servicios públicos y en cuanto al desarrollo cómo realizarlo para preservar los atributos escénicos históricos pautas de uso del suelo lineamientos de diseño y recomendaciones sobre mitigación de impacto finalmente llega la etapa de intervención en función de todo lo indicado en el plan de manejo se proponen las intervenciones adecuadas para el paisaje una vez que uno ha realizado toda esta etapa previa se puede realizar un abordaje integral es decir el paisaje pasa a ser el sustento para el desarrollo es decir que nosotros el tipo de desarrollo que vamos a realizar en cada sitio va a estar determinado por ese paisaje desde legislación hasta transformaciones físicas contemplando por supuesto el desarrollo sostenible del paisaje a nivel ambiental económico y social con una gestión participativa basada en la consulta de los actores involucrados la propuesta de desarrollo sostenible y adecuado al tipo de paisaje va a depender del valor patrimonial ya sea histórico cultural paisajístico del uso que se le quiera dar que puede ser local como un parque lineal o más turístico como una ruta escénica o histórica y también del confort por ejemplo en el caso de Mendoza es importante tener en cuenta la resistencia a la sequía o un índice biotérmico ambiental del que van a hablar las chicas enseguida ahora les voy a mostrar algunos paisajes lineales utilizados como espacio público en Mendoza este es bueno este es un espacio lineal tradicional la Alameda Mendocina que data de la época de San Martín están imágenes de 1880 este paisaje lineal fue intervenido en distintas oportunidades esta imagen es de 1912 una intervención que hoy en día probablemente no resultaría la más adecuada y esta es la imagen actual después de la última intervención acá les muestro algunas imágenes yo les he mostrado estos canales antes acá se ha intentado hacer un paseo lineal pero quizás se han quedado un poco cortos por ejemplo o sea simplemente para mencionar algo tenemos acá estos bancos totalmente expuestos el sol mendocino en pleno verano es bastante difícil de tolerar por lo cual este espacio todo pavimentado junto al canal por ahí no resulta del todo amigable acá vemos otros casos de parques lineales acá por ejemplo este camino está pavimentado con un tipo de piezas que son que permiten la absorción del agua acá también si bien no digamos que es una solución ideal porque el canal sigue partiendo a la ciudad en dos pero por lo menos hay una cierta intención esta es una ciclovía otro parque lineal junto a un canal esta es una playa que se digamos se preparó una zona junto al río Mendoza se trata también de un parque lineal que fue preparada para ser utilizada como playa este que les mostré antes es un segmento del canal Cacique Guaymallan que atraviesa una zona periurbana de Mendoza la razón por la que lo muestro es porque en este momento los vecinos esto todavía no está transformado pero los vecinos de la zona están intentando generar un parque lineal a lo largo de este canal por supuesto con los conflictos pueden imaginarse por una serie porque intervienen muchos organismos y además algunas propiedades de los vecinos llegan hasta el borde del canal pero es un paisaje con mucho potencial y ojalá pueda desarrollarse de mejor manera que estos otros canales que hasta el día de hoy si bien cumplen una función muy importante una función hidráulica muy importante desde el como componentes urbanos dejan un poco que desear este es un ejemplo de una este es un trabajo que hicimos con otros arquitectos del colegio de arquitectos de Mendoza donde yo propuse que esta ruta que bordea el dique de Potrerillos que va paralelo a la ruta que va a Chile que mostré antes la ruta de la que hablo es la que está en rojo yo propuse que fuera designada ruta escénica esta sería la zona de influencia de la ruta no solamente por lo que se ve desde la ruta sino a donde se llega desde esa ruta y acá están marcados los recursos paisajísticos y los puntos de observación es decir los elementos los puntos que habría que conservar por ejemplo esta es la vista desde uno de esos puntos esto simplemente a modo de ejemplo de esto fue presentado al Ministerio a la Secretaría de Ambiente es decir son les mostré algunos ejemplos ya realizados y otros con intenciones que ojalá lleguen a algo y ahora les quería mostrar finalmente algunos paisajes lineales utilizados como espacio público de Arizona simplemente porque esto es pertinente para el caso si uno habla de Mendoza porque Arizona y Mendoza tienen un sustrato natural bastante similar entonces me parece pertinente ver qué se hace en otros sitios al respecto y bueno porque como les dije viví mucho tiempo allá y conozco bastante cómo se manejan este tipo de situaciones este por ejemplo es una imagen de la histórica ruta 66 que atraviesa Estados Unidos un segmento de la ruta pasa por Arizona acá vemos otra imagen con una muestra de autos antiguos esta es una ruta escénica que también está en Arizona cuando hablo de estas rutas por supuesto estas rutas tienen un plan de manejo un plan de gestión que es el que indica qué se puede hacer y qué no a lo largo de la ruta como expliqué antes desde qué actividades hasta cómo se puede desarrollar o sea no puede no puede hacerse cualquier cosa a lo largo de estos paisajes que están protegidos este caso es un parque lineal que está a lo largo de una bajada natural de agua porque Arizona tiene crecientes similares a las que ustedes vieron asociadas a la tormenta de la semana pasada pero acá en lugar de estar tratado como un canal es un parque que se inunda cuando baja agua pero al otro día el agua se absorbió a lo sumo a los dos días y queda un parque disfrutable entonces en lugar de ser un componente urbano que divide a la ciudad es un conector fíjense las propiedades construidas a ambos lados que están mucho más altas que la ciclovía por ejemplo este es un caso de recuperación del lecho de un río seco que fue recuperado con técnicas naturalísticas y quedó convertido en esto hoy en día es un paisaje un parque lineal con un centro de interpretación y finalmente les quería mostrar este caso que es esta es una calle muy importante del centro de Phoenix que es la capital de Arizona que desemboca en el Capitolio es una calle bueno hicimos la evaluación del paisaje en este caso y se determinó que el paisajismo a lo largo de esta calle tenía características históricas es decir la secuencia de calzada cordón franja verde vereda y estas líneas de palmeras correspondían a un paisajismo histórico que reflejaba lo que se hizo en un determinado periodo de la historia de Phoenix bueno como sabrán los que se dedican al patrimonio a la preservación del patrimonio entonces se quería realizar cambios a lo largo o sea la edificación no la edificación no tiene salvo algún que otro edificio aislado no tiene características históricas pero el paisajismo sí el tratamiento paisajístico entonces hicimos una propuesta de rehabilitación porque lo que quería hacer la ciudad era agregar arbolado que arrojara sombras sobre las veredas y además equipamiento urbano desde paradas de ómnibus hasta indicadores que explicaban la ruta esta rehabilitación se realizó para el centenario de la incorporación de arizona como estado de eeuu que fue en 2012 entonces participaron de este trabajo innumerables organismos tanto de la ciudad como del estado desde el organismo de preservación hasta las tribus los vecinos fue un trabajo realmente interesante desde el punto de vista de la participación comunitaria pero más allá de ello se logró incorporar distintos elementos equipamiento urbano y esa vegetación que arrojara sombras sobre las veredas sin afectar las características históricas del tratamiento paisajístico así que bueno con esto cierro muchas gracias y sigue ahora Sonia gracias Gabriela yo voy a tratar temas puntuales como desafíos y oportunidades empezando un poco en algunos sitios públicos y terminando con sitios productivos caminando por una vereda lo que pasa entre las acequias y la vereda mucha gente no sé si lo ve a mí me llama la atención paro el auto y saco fotos y otra gente sigue caminando por la vereda y quizás no lo ve me llama la atención que en este sitio con este suelo como se expresa la vegetación nativa esta gramínea estas flores salen espontáneamente este paisaje lineal que se crea en este sitio con la poca lluvia de Mendoza que tenemos 200 milímetros aproximadamente 250 a mí me llama la atención la próxima Sonia cuando querés que pase Sí ahí estamos bien esta misma gramínea que veíamos en la vereda la anterior perdón Gabriel esa misma gramínea que veíamos en la vereda que se llama Trifloris Crinita se repite en estos paisajes lineales del ferrocarril y eso es lo que hacía llamar mi atención porque digo qué belleza de paisaje podemos tener diferentes miradas pueden algunos impactarle otros más algunos más otros menos pero como la vegetación remarca y marca ese borde en las vías del ferrocarril y es un paisaje llamativo entonces mi pregunta es que quizás en algunos lugares debemos dejar expresar la misma vegetación y nuestra intervención en el paisaje sea nada más ordenar y eso tratar de valorar lo que sale en el mismo suelo con el agua del lugar que se exprese y yo quizás la intervención o el municipio lo que tenga que hacer es únicamente ordenar lo que hay vamos con la próxima este es un caso que quería compartir estamos cerquita de la facultad en Chacras de Coria en la esquina de la facultad no había sequía era un lugar residual de la calle una calle principal esos son viñedos de la facultad y quedaba este espacio sin uso todo este espacio residual caminando esa persona no había árboles no había nada entonces hubo como un convenio espontáneo entre irrigación la facultad un vivero que era donde que tenía Rubén Oliva y lo sigue teniendo ahora su señora vivero de plantas resistentes a sequía entonces con la municipalidad irrigación que abrió la sequía la municipalidad que lo mantiene viveros que donaron plantas viveros de la facultad de la astronomía y la cátedra también donaron plantas pudimos forestar esta línea y en equipo interinstitucional trabajar en este paisaje lineal estas son plantas por ejemplo resistentes a sequía es un chañar híbrido que también quizás en estos paisajes y en estos lugares residuales públicos educar a la gente que lo vea que empiece a demandar este tipo de plantas por supuesto con estudios acompañados en relación a sus necesidades a que no sea invasivo y todo lo pertinente que ha hablado muy bien Gabriela pero la intención a veces se lleva a cabo cuando los esfuerzos se unen entre instituciones eso que veían ustedes que era el otro extremo que mostraba hacia el sur se vuelve a repetir con esta gramínea que lo hemos visto en las vías del ferrocarril en aquel espacio residual al principio entre la sequía fíjense el paisaje que aparece que quizás debamos ordenarlo y ya el municipio con un plan que tiene de ciclovías intervino en este espacio entonces cómo podemos entre todos ir aunando esfuerzo y trabajando en pos de estos paisajes lineales que le den un confort a la gente que lo circula acompañe de forma estética y además los árboles le brindan sombra y frescura a este sitio ahora mostrarles un ejemplo de paisaje productivo que es donde estamos trabajando a través de un convenio con diferentes fincas del medio para incluir toda esta parte de paisaje con plantas resistentes no solamente nativas sino también exóticas que no sean invasivas y quería compartir con ustedes nuestras experiencias en estos paisajes lineales esta foto mostró Gabriela entonces de un cauce aluvional una línea de olivos y entramos ahora a la finca para ver todo ese paisaje productivo quiero mostrarles con esta imagen que antes también de entrar a la finca y de ir al sitio puntual de esa finca esto es lo que aparece en nuestro paisaje productivo un paisaje lineal si la siguiente Gabriela donde tenemos la ruta que veíamos con olivos también está si seguís Gabriela vamos a ir mostrando exacto esa defensa aluvional que hay en las fincas para detener el agua que viene de ese cauce aluvional la próxima y muestra el cauce aluvional cómo se va armando en todo esto con la ruta la defensa aluvional el cauce aluvional que tenemos dentro de la finca la próxima y el campo nativo que también queda en el lugar que es valorado por muchas empresas en otras no que ahí también debemos hacer hincapié de que se respete un porcentaje de flora nativa del lugar la próxima para justamente armar esta trama verde ecológica y los servicios ecosistémicos quería hacer hincapié justamente en todo este tema de servicios ecosistémicos y cómo cuando nos llaman a trabajar como paisajista en estos casos de estudio retomando estos paisajes lineales que son muy claros en este ejemplo productivo pero cómo al intervenir en el paisaje nosotros intervenimos en todo el ecosistema y uno de los objetivos de la organización de objetivos de desarrollo sostenible que habla del ecosistema terrestre estar inmerso en ese objetivo y del paisaje sostenible entonces no entrar solamente al sitio de intervención sino también estudiar todo su entorno siga la próxima entonces estos paisajes se repiten dentro de la finca alrededor de un estanque adyacente a una sequía de riego y esos paisajes que veíamos que se daban en forma espontánea sí la próxima pueden repetirse en estas fincas esa es la misma gramínea tricloris que al tomar el ejemplo de lo que está pasando en forma espontánea en el vivero se pueden producir estas plantas repetir el ejemplo marcar este paisaje lineal esta barrera que sirve también como corredores biológicos a veces utilizamos plantas exóticas que son muy invasivas y que debemos dejar de usarlas pero a veces somos inconscientes o no las conocíamos y podemos entrar un problema en el lugar que intervenimos con tricloris no tenemos problemas es una planta autóctona que la come el ganado es palatable entonces no hemos tenido inconvenientes con esta gramínea sí la próxima deben conocerlos mucho pero mi responsabilidad es mostrarle un error que cometí pero en forma inconsciente porque como trabajamos con muchas gramíneas y herbáceas perennes de flor resistentes a sequía llegan al mercado estas plantas como Penicetum villosum y Rupeli que ha sido sumamente invasiva y no se puede controlar es más este Penicetum villosum compite con la chipica que es la bermuda gras no se puede sacar ahora esa maleza del viñedo entonces esto de compartir experiencia me parecía interesante poder compartirlo con ustedes que al menos en Mendoza y creo que en Córdoba también es una gramínea que hay que dejar de usar por su gran invasividad entonces somos responsables como paisajistas digamos que vamos a intervenir en el paisaje ese el controlar esa invasividad de las plantas que usamos que quizás va a haber más información o las universidades tener como jardines laboratorios y colecciones antes de promoverlas en el mercado pero bueno ya se ha dado la alerta a dirección de recursos que lo tenemos que hacer formalmente la próxima mostrarles en la próxima diapositiva cómo se va a cultivo y si va a campo nativo compite con todo lo nativo y se transforma en monocultivo entonces eso transmitirle que no usemos esta planta por favor estos coirones son de nuestra zona son plantas nativas acá se están utilizando dentro de la finca para contener el talud de la represa para fijar el suelo y se ha sacado de la misma finca Jarabaichu no es tan invasiva sin embargo nace la tenuísima en otros lugares como Chile es tan invasiva que también se está dejando de usar nosotros lo tenemos tiene una gran resiembra natural se usa mucho en el paisajismo yo creo a nivel nacional es muy resistente a sequía no tenemos problema en Mendoza pero en otros lugares sé que ya tienen problemas estos paisajes entonces estoy repitiendo paisajes lineales que vemos dentro de este paisaje productivo donde podemos intervenir con diferentes especies teniendo en cuenta su resistencia sequía para Mendoza y que no sean por supuesto invasivas esta división en este terreno que marca un playón de maniobra se ha trabajado con el romero rastrero que es exótico pero que no es invasivo y la cesalpinia quillés y la lagaña de perro o barba de chivo ave del paraíso también le dicen en Estados Unidos ha logrado una convivencia muy interesante y todo con riego por goteo presurizado y con un riego mínimo digamos sí otra ingeniera que está en el nodo que la nombrábamos recién Florencia García Priego tiene una empresita familiar donde también su paisaje productivo hace al ecosistema al ambiente va al turismo trabajan con grupos también como grupos de jardinerías que van al sitio sí Gabriel la próxima entonces como el paisaje productivo y este paisaje lineal puede convertirse en ese valor escénico ser visitado por turistas el trabajo que hacen en esta finca es orgánico entonces también tratamos de compartir estas experiencias de que ya no se mueve el suelo de que ya no se saca la maleza se corta para facilitar la infiltración y los exudados de raíces que trabajen con el cultivo sí la próxima estos paisajes lineales en las diferentes épocas del año tienen un aporte de color en las diferentes estaciones que nosotros en nuestro país con las cuatro estaciones somos bendecidos porque tenemos marcada cada color de estación y esto hace que vaya el turismo que el agroturismo que es muy hoy en día muy valorado por el ingreso económico que también brindan y grupos de jardinería que uno puede llevar a este sitio y cómo participan también estos sitios en forma orgánica de ese ecosistema la próxima abejas polinizadoras que se alquilan para polinizar en el cultivo pero además pueden estar en ese lugar por ser orgánico fíjense que nuestros cultivos tanto los viñedos como los frutales se está usando todo riego por goteo para economizar el agua es un riego eficiente en el agua entonces ahora les voy a mostrar una experiencia de paisaje productivo en vid como para compartir lo que hemos hecho con coberturas verdes también por convenios con la facultad con la cátedra de espacios verdes se van haciendo estos convenios para que puedan los estudiantes llevar a cabo tesinas tesis y todo tipo de trabajo y de talleres que necesitan para la facultad de esta manera tenemos un trabajo muy bonito con los estudiantes con las empresas ahora también se está invitando al INTA al área de biodiversidad para trabajar en esto lo que nos pidieron era una cobertura verde para trabajar en el viñedo por todas las ventajas que tiene esa cobertura verde y el ingeniero de la finca dice se podrá trabajar con flores entonces bueno respondimos a esa demanda de trabajar con herbáceas de flor que sean resistentes a sequía que sean acordes a ese microclima pero además la otra limitante era que ese riego por goteo lo iban a poner en el centro en el medio del interfilar pero que después de los dos años lo van a sacar porque ya la vegetación se tenía que alimentar con el agua sobre el pie digamos del viñedo de la hilera entonces los dos primeros años tiene agua para que se implante esta vegetación y después se saca ese riego y además que debía convivir con las tareas del viñedo y además que no fuera de alto mantenimiento solamente una poda anual entonces estas son experiencias que hemos tenido reemplazando la cobertura verde que generalmente se hace con gramíneas y leguminosas con flores y el paisaje cambió totalmente antes el paisaje entre medio de las hileras era tierra o con malezas que sacaban de ese terreno hoy en día se respeta esto y aparece algo que es muy significativo no solamente la próxima ese impacto estético cuando están en plena floración ese cordón que se ve entre las hileras que ha habido un alto impacto estético sino aparece también toda esta colaboración al ambiente que le llamábamos servicio ecosistémico y que empiezan a aparecer mariposas que son bioindicadoras de un ambiente sano proveen de alimentos es decir la cantidad de polen de néctar que se generan hace que aparezcan mariposas control biológico ya lo vamos a ver con imágenes en las últimas diapositivas además son hospederos de toda esta de vaquitas de San Antonio de círfidos que controlan pulgones y plagas que pueden ocasionar daños a veces en la vida además son insecticidas naturales entonces hay muchas de estas plantas que hoy en día estamos estudiando en profundidad en estos paisajes lineales que acompañan esas paredes de viñedo para ver cómo cómo influyen realmente en el viñedo las raíces tienen exudados también que hacen posible que tengan nutrientes disponibles las plantas tanto el viñedo como ellas bueno y se puede nombrar muchas más características que no es el momento pero cómo se despierta a partir de una inquietud de esta empresa y trabajar con flores cómo hemos trabajado en este lugar con esta ayuda como servicio ecosistémico y alto impacto estético para quien va a visitar estos viñedos sí la próxima les muestro especies como esta nepeta que es insecticida natural y aparece eso y la empresa contenta por el momento porque han tenido que desmalezar menos y no ha sido una gran mano de obra que han tenido que invertir y lo que tenemos que estudiar ahora qué ventaja tendría sobre la calidad enológica y si pasan menos personas desbrotando la vida entonces este ensayo lleva dos años y venimos bueno con un buen ritmo y buenos augurios flora nativa que sale en el lugar que estamos tratando de armar un vivero en el sitio trabajando con la gente del lugar para poder también embellecer estas hileras con flora nativa sí Gabriel la próxima ya quedan dos diapos y le pasamos la palabra a Claudia especies que estamos utilizando todas han dado muy buenos resultados achileas salvias sí han resistido sequía han estado cuatro meses sin regarse en la época de invierno en la cosecha colores de las dimorfotecas de ceratostigmas que han funcionado muy bien entre las hileras y ahora les muestro en la próxima la vida que aparece que en los otros sectores de la finca no hay estas son las vaquitas de San Antonio y las ninfas que ya empieza a aparecer esta vida ¿no? en el ecosistema este control biológico sí la próxima mariposas círfidos colibrí que atraen la salvia es decir hay una vida increíble que apareció entre las hileras más allá de este impacto estético entonces bueno a eso apunta la próxima Gabriela un poco de tener otra mirada de estos paisajes lineales pero en el marco de un paisajismo ecosistémico que tendríamos que hablar mucho más pero es nada más cambiar la mirada y ver cómo podemos intervenir en un paisaje productivo o en un espacio público con nativas exóticas no invasivas que ofrezcan un servicio al ecosistema bueno de ahora en más Claudia entonces va a seguir con la exposición desde el punto de vista ambiental muchas gracias muchas gracias Sonia yo ahora les voy a mostrar algunos casos de estudio y de intervención en paisajes lineales urbanos o sea que vamos a pasar de estos paisajes productivos al contexto urbano para que ustedes tengan una idea Claudia trata de acercarte un poquito más al micrófono por favor tengo muy mala conectividad así que espero que no se corte por eso no he encendido la cámara bueno les decía que el crecimiento demográfico en Mendoza ha sido muy alto a su vez hemos diagnosticado una pérdida de espacio verde importante lo recomendado a nivel mundial es una relación de un espacio abierto por cuatro espacios construidos y los últimos datos nos dan que en Mendoza tenemos uno cada 30 y esta situación la fuerte presión antrópica ha determinado que se observen signos de estrés en el bosque urbano el bosque urbano entendido principalmente como estas líneas forestales que aportan el acondicionamiento térmico que necesitamos por la implantación de la ciudad en una zona árida siguiente perdón se ve ahí o no si se ve se ve bien si es que Claudia se cayó por eso no está Claudia como les decía los factores de estrés que condicionan la permanencia de esta forestación tienen que ver con la restricción hídrica con el aumento de los patrones térmicos en la temperatura y el marcado de isla de calor que potencia también algunos niveles de contaminación atmosférica la presencia de campos electromagnéticos y algunas variaciones termolumínicas en la siguiente podemos ver como el área metropolitana de Mendoza muestra muestra una constitución forestal importante en todos sus canales viales en donde la mayoría de dichos canales son de 20 metros de ancho la mayoría de sus especies conforman en un 70% un abanico de tres tipologías vegetales constituidos por plátanos moreras y fresnos en la siguiente podemos ver que esta forestación se ve afectada por la restricción hídrica que venimos padeciendo desde hace 10 años de pronósticos y de caudales de río cordillerano catalogados como secos a pobres cuando el régimen pluviométrico es acotado y el resto del requerimiento hídrico de las especies debe abastecerse por riego esta situación de déficit hídrico o de estrés hídrico se potencia como vemos en la siguiente por el aumento de las temperaturas que hemos detectado en campañas de monitoreo con estaciones meteorológicas y con mediciones de temperaturas superficiales de los materiales en distintas zonas de la ciudad y de estas calles como pueden ver en el gráfico la primer curva son temperaturas superficiales tomados en un canal urbano sin forestación y pueden ver como la diferencia de temperaturas entre este y los dos siguientes que son canales viales con moreras y con plátanos dictan aproximadamente 20 grados de diferencia en la próxima podemos ver como las mediciones nos indican la diferencia entre un canal vial por estado y uno no fíjense como la temperatura de los pavimentos en esta calle de la izquierda son 70 grados contra 51 de un pavimento sombreado y la relación es similar para la temperatura del aire la temperatura a nivel peatonal y la temperatura superficial a nivel envolvente o fachada esto nos da una idea de el importante acondicionamiento térmico que aporta la forestación pero a su vez también nos está indicando que este aumento de temperaturas afecta los patrones de crecimiento y la subsistencia de las distintas especies forestales en la siguiente podemos ver a través de estas imágenes termográficas como la forestación está en esta escala en esta imagen termográfica uno o dos grados más fresca que las fachadas que los pavimentos y que la construcción del entorno estas dos imágenes son de dos canales característicos de Mendoza calle Gutierrez calle San Lorenzo y estas imágenes fueron tomadas tanto en invierno como en verano en horario nocturno finalmente para terminar de graficar este caso de un paisaje lineal como son las calles forestadas decirles mostrarles en la próxima que estos factores de estrés hacen que este paisaje esté en crisis por por el déficit hídrico y por el aumento térmico estaría indicando que mayores temperaturas del aire y de las superficies del espacio urbano estresan térmicamente a los árboles menores temperaturas de los árboles contribuyen al refrescamiento a través de encuestas realizadas in situ se ha determinado que el 82% de las personas encuestadas se encuentran en disconfort en estos canales urbanos hay una dependencia directa de la forestación como estrategia de sombreamiento y hemos podido determinar cuáles serían las especies que por su tisonomía o por su morfología serían más adecuadas para canales viales en alta densidad constructiva o en baja densidad constructiva en la próxima les voy a contar otro caso de intervención esta vez les voy a contar el caso de parques lineales acá pueden ver un esquema un mapa de los distintos espacios verdes que tenemos en el área metropolitana yo me voy a centrar en el parque o'higgins que pueden ver ahí con el número uno en la próxima podemos ver algunas imágenes de estos parques que al igual que el arbolado en alineación conforman este bosque urbano y tienen numerosos aportes ambientales ecosistémicos recreativos y en este caso el parque o'higgins en la próxima lo evaluamos lo analizamos para corroborar si realmente se porta se comporta como una barrera natural que mitiga la contaminación sonora el parque o'higgins está formado por 14 hectáreas está colindante a una vía de de tránsito importante una vía con mucho flujo vehicular entonces suponíamos la hipótesis inicial era plantear si se comportaba como una barrera vegetal natural antirruido siguiente siguiente entonces lo que hicimos fue hacer un relevamiento de la vegetación en todos sus sectores seleccionando tres de ellos se relevó exhaustivamente cada uno de los ejemplares arbóreos y arbustivos en varias estaciones durante dos ciclos vegetativos continuos a su vez con decibelímetro se midieron los niveles sonoros en estos tres sectores en tres puntos correspondientes a cada sector un punto cercano a la fuente emisora de ruido como es la avenida de acceso un punto medio y un punto cercano a la zona residencial colindante al parque ahí pueden ver esos están indicados en rojo los puntos de medición que se realizaron en las campañas de los años 2014 2015 2019 2020 en distintas franjas horarias y como resultado que obtuvimos del relevamiento vegetal determinamos para nuestra sorpresa que un alto porcentaje de especies del 64 al 84 por ciento son especies caducas es decir que tiene un bajo porcentaje de especies perenifolia es decir un paisaje lineal en donde durante el invierno se encuentra sin follaje sin biomasa siguiente un alto porcentaje de especies exóticas en su mayoría muy pocas especies nativas y en general son es un paisaje boscoso bastante sombrío principalmente en verano y con un estrato arbustivo bastante pobre o salpicado en la siguiente podemos ver los resultados de las mediciones sonoras acá en estos en estos gráficos en naranja tienen las mediciones para el verano y en celeste tenemos las mediciones para invierno ustedes pueden ver cómo el punto uno el punto las columnas más altas corresponden a las mediciones del ruido tomadas cercanas a las vías al tránsito y cómo va disminuyendo hacia el punto más lejano en donde todo el parque se ha comportado como una verdadera barrera antirruido también podemos ver que durante el invierno en las columnas celeste aumenta el nivel de ruido dado principalmente por la falta de follaje la pérdida de hoja por la caída y entonces disminuye esta eficiencia de mitigación del ruido y en la última siguiente Gabriela por favor como conclusión de este de esta intervención de esta medición que podemos decir que los niveles sonoros promedios decrecen desde el punto cercano a la fuente emisora del ruido hasta el punto cercano al receptor hay mayores niveles de ruido en invierno en la mayoría de los puntos dado a el alto porcentaje de especies caducas que pierden su biomasa durante el invierno los sectores evaluados como 1 y 2 tienen menores valores de ruido en verano dada la mayor densidad de vegetación y el sector 1 tiene un menor nivel de ruido por tener el mayor porcentaje de especies perón que podemos concluir de esto y como mantener o como recomendar un manejo adecuado en términos de diseño y en términos de valorar estos espacios verdes existentes que en zonas urbanas de elevado tránsito vehicular la presencia de barreras vegetales constituye una estrategia eficiente para mitigar los niveles de ruido consiguiendo adicionalmente todos los beneficios ambientales y ecosistemas que estos espacios verdes nos aportan no bueno con esto he querido contarle un poco de estos dos ejemplos de paisajes lineales urbanos y espero se haya podido entender a pesar de la falta de calidad de conectividad muchas gracias gracias claudia salió buenísimo se escuchó bien bueno llegó el momento de las preguntas ¿qué tal si comienza alguien quería hacer una pregunta Horacio Miglianina me decía que quería hacerle una pregunta a Gabriela hola bueno felicitaciones me siento identificado con todos los temas es apasionante esta exposición de todos ustedes una primera pregunta de curioso es si ustedes participan o están trabajando en el gobierno municipal provincial nacional porque tiene mucho que ver si todo esto se puede volcar a esa administración a Gabri por favor te pido ¿cómo terminó el tema de Arizona? porque para nosotros es un tema de altísima complejidad donde opinan todos pero ¿cómo terminó? ¿cómo terminó? ¿en qué sentido? la avenida de palmeras porque acá son todos opinólogos y a veces terminó muy bien porque en realidad fue un proyecto bastante complejo porque como yo les explicaba intervino una cantidad de organismos estaba el departamento de transporte de la ciudad y del estado el departamento de preservación histórica de la ciudad y del estado y así tanto de la ciudad como del estado intervenían muchos organismos además de las tribus porque en Arizona hay varias tribus nativas además de las sociedades asociaciones vecinales entonces realmente fue un proceso de bastante trabajo el primero se hizo todo como les expliqué todo el trabajo de identificación y evaluación que nos llevó a concluir que realmente el tratamiento paisajístico de esa calle era histórico y merecía ser preservado más allá de que uno esté de acuerdo no por supuesto ese es otro tema no había juicio de valor sino que tenía características históricas y por lo tanto merecía ser preservado y había quienes también querían querían respetar eso y por otro lado cómo manejar el tema de agregar elementos o sea para quienes trabajan en patrimonio uno de los tratamientos que se puede hacer a los recursos patrimoniales es el de rehabilitación que se trata de darle un nuevo uso en este caso no es que se cambió el uso sino que se lo mejoró sin alterar las características históricas en este caso entonces se incorporaron árboles que dieran sombra a la vereda pero que fueran de una escala tal que no obstruyera la vista la formación esta lineal de las palmeras y todos los elementos más allá a ver yo coordiné coordiné el proceso no tuve injerencia en el diseño en sí de cada elemento que se agregó sí de la vegetación pero no no de cada porque se agregaron muchos elementos cada tribu quería tener su monolito como era el centenario de la incorporación del estado a Estados Unidos entonces era muy significativo entonces se pusieron paneles con información histórica se transformaron las paradas de ómnibus bueno todos esos elementos las paradas de ómnibus por ejemplo incorporaron paneles solares pero se trató de hacer de tal manera que la línea esta de palmeras y ese paisajismo no fuera afectado es decir o ya fuera corrido de esta línea o la vegetación y la vegetación también la vegetación que se agregó entre las palmeras se agregó pero no no en la misma línea de las palmeras sino corrida y realmente se logró o sea hoy en día esa calle funciona mejor que antes porque antes era bastante hostil para que se den una idea en la mitad sur de Arizona yo llegué a vivir a tener un día 48 grados en el verano o sea con un sol tremendo entonces realmente la sombra hace diferencia igual que acá en Mendoza si bien acá no llegamos a esos extremos de temperatura entonces realmente pasó a ser una calle más vivible sobre todo por la sombra no sé si respondí tu pregunta sí la curiosidad es si tenías alguna imagen de ese trabajo terminado la verdad que no las tengo no las incluí porque sí tengo algunas imágenes en realidad la que les mostré ya está con el trabajo terminado o sea que se puede ver la línea de palmeras o sea que todos esos elementos ya están incorporados en esa imagen que mostré a ver de hecho hace un par de años presenté ese trabajo pero completo hice una presentación con ese trabajo donde mostré un poco más de imágenes en este caso era simplemente mencionar cómo se pueden tratar estos espacios lineales desde los que tienen potencial o aquellos en los cuales ya se ha descubierto cuáles son sus características como en este caso y merecen ser preservadas era como simplemente para nombrarlo a modo de ejemplo en nuestra ciudad el tema de los parques lineales comenzaron a nacer después de la época de Menem cuando muchas reparticiones pasaron a manos privadas el ferrocarril la parte hidráulica las rutas y se empezaron a hacer con los planes trabajar caminos y qué pasó se puso de moda el hecho de la bicicleta el hecho del running y el paseo y lo que yo veía que en los parques lineales son espacios sin identidad digamos una plaza tiene identidad del vecino inmediato en estos lugares es una especie de tránsito donde hubo caminos a cierta velocidad más allá de que le pongas esos miradores escenográficos y demás que nosotros no los tenemos quería acotar eso nomás que es cuando se pone de moda este tema de los parques lineales y uno recorre la ciudad de una manera diferente porque siempre la ciudad la recorre a partir del automóvil y ahora mirá me gustaría hacer un rap patrón al respecto coincido con lo que vos decís que en general los parques lineales por ahí son un poco pero también depende justamente por eso es importante al momento de intervenir cualquier paisaje hacer una buena identificación una buena evaluación porque eso es lo que te lleva a intervenirlo adecuadamente para que no sean todos iguales sino que respondan a las propias del sitio y a los requerimientos en cada caso fíjate que yo les mostré les mostré ejemplos de Arizona a ver Estados Unidos en el tema tratamiento de paisaje lleva décadas y tienen un sistema muy aceitado y si es cierto que muchos paisajes lineales son similares pero en realidad si vos vas por un parque lineal en Arizona no es igual a uno en Colorado o en no sé Michigan porque en realidad si respetas el paisaje con el que empezás no te puede dar el mismo resultado si te da el mismo resultado algún problema alguna falta en el proceso hubo y para terminar el tema de las gramíneas que planteaba una de las compañeras tuyas que no recuerdo el nombre creo que es cuando se ponen de moda cuando hace unos 10 años atrás porque el villoso y el rupeli también lo usamos acá no te falla como combinación y también ya hoy día está desmadrado y ha hecho avance pero creo que tenía que ver con este tema de las modas que se difundió mucho a partir de las revistas de jardinería gracias gracias por esa acotación y la idea de compartir en estos espacios también es eso dar también el alerta cuando se ha usado algo en forma inconsciente para que se deje de usar o si lo vemos lo sacamos entonces también el compartir este espacio ayuda a que entre todos vayamos transmitiendo nuestras experiencias y sí empezó como una moda muchas veces las gramíneas tienen tantas ventajas en determinadas situaciones que uno sigue usando pero justamente aquellas que hagan un aporte al ecosistema y no que sea una lucha muchas gracias felicitaciones gracias Horacio alguien más desea hacer una pregunta puede abrir el micrófono sí Fernando adelante bueno yo quiero felicitar a todos los que pusieron en primer término por la excelencia de la exposición que he escuchado y lo que he aprendido a esta altura de la vida no aparecen cosas nuevas pero sí el orden y la forma en que se plantean las hacen novedosas y distintas o lo habitual y hoy ha sido un día donde he visto las mismas cosas en un orden donde he escuchado casi una sinfonía de conocimientos tengo un montón de preguntas y no voy a hacer todas las preguntas porque se nos van a hacer las dos de la mañana y vamos a estar apasionadamente conversando tenía una pregunta para cada uno de los expositores pero creo que tampoco la voy a hacer porque quiero pedir si se puede hacer una reflexión sobre este tema de los parques lineales si ustedes me permitieran hacer una reflexión si adelante por favor si fuera tan amable Claudia Martínez podrías mostrarnos tu lámina donde están los parques y la ciudad de Mendoza porque entonces la van a entender con más facilidad la imagen y la idea ¿estás ahí Claudia? Espera yo la un segundo que la a ver a cuál ahí se ve por favor no arriba arriba andate para arriba más arriba más 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 no es que la otra ya no es Sonia no no en la exposición de Claudia estaba seguí para abajo hay una donde habla de los parques la que sigue esa no perdón seguí seguí para abajo seguí esa 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 la que acaba de pasar volvete una la que tiene esa ahí por favor no no esa sirve pero es mejor la otra esa por favor podemos dejar esa imagen frizada a mí me gustaría interrumpirte para que te autopresente por favor arquitecto ahora iba a eso Martín con tu permiso te iba a pedir tu atención máxima a lo que voy a decir porque estoy seguro que estamos en sintonía de lo que voy a decir porque te conozco desde hace poco pero creo que mucho desde una charla que tuvimos con un grupo de alumnos cuando ustedes hablaron de parques lineales en mi cabeza vino una idea que hace tiempo viene golpeando con respecto a la mezcla de lo que es el ambiente y el diseño urbano y el parque etcétera etcétera y esta es una imagen para reflexionar Parque General San Martín tiene 120 años yo tuve el privilegio y la suerte de trabajar en un gran equipo interdisciplinario en la década del 90 del 2000 y del 2010 donde también participó una Juniors que ahora es una doctora excelente que es la ingeniera Claudia Martínez y allí nos conocimos ¿verdad Claudia? e hicimos crecer el parque de 300 hectáreas a 400 pero eso no fue suficiente porque este parque hace 120 años atrás cuando se implanta y se concreta en la ciudad se coloca como una franja al oeste y la ciudad era un pequeña área consolidada al este de ese parque o sea que era una franja lineal al oeste con un sentido higiénico de un grupo de gente de Mendoza que pretendía filtrar los aires secos del oeste y humidificarlo para mejorar las condiciones de la salud respiratoria de la población de esa época la pregunta es ¿qué nos pasó en 120 años que la ciudad creció de norte a sur como esa mancha que aparenta ser ese trazado de estructura que se ve en gris y el parque no creció linealmente sobre una franja en el oeste como debería expresarse a ver si puedo ser claro algo nos pasó en esos 100 años que la ciudad creció y el parque no ha crecido como una franja lineal al oeste más allá de todos los casos que ustedes han plantado simplemente quería compartir esta no sé qué pasó pero a mí me gustaría proyectarme a los futuros 100 años o 50 y que Mendoza encontrar ese parque lineal del oeste como una línea verde al oeste es todo lo que deseaba compartir en esta oportunidad con ustedes hay muchas cosas más pero aquí me paro porque me conozco y sé que vamos a hablar hasta las 3 de la mañana muchas gracias yo te agradezco yo te agradezco Armando te agradezco Armando y dejo una breve reseña también en respuesta a Horacio que nos preguntó la oportunidad que teníamos como desde nuestro rol para actuar y accionar y en respuesta a Horacio y en respuesta a vos con ese qué nos pasó voy a anunciar una noticia que me gratifica incluso una noticia para mis propios compañeros de nodo que me permito dar en este ámbito que recientemente como asesor externo pero con el título grandilocuente de director he sido nombrado por el municipio de Luján de Cuyo esto es a 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza como director del parque de la Rivera un parque ocupado justamente como dijo Gabriela Rodrigo más temprano mucho tiempo por un asentamiento irregular que recientemente fue reubicado toda esa gente con un criterio muy bien logrado desde lo social y hoy ya está en plena digamos planificación un futuro parque de 50 hectáreas sobre la ribera del río Mendoza que forma parte de un megaespacio mayor de 135 hectáreas sobre la propia ribera en extensiones hacia el este y hacia el oeste así que bueno ahí me encuentro con este menudo desafío en parte consecuencia de mi escasa participación en esta en esta charla y en algunas otras así que bienvenido el apoyo de todos los frentes porque estamos con ese desafío importantísimo no solo de gestión sino de interacción con el equipo del propio municipio y parte de mi equipo de diseño que buena oportunidad se te ha presentado perdón Norma adelante y quería hacer una pregunta si es posible a la compañera que expuso sobre el tema del arbolado y el comportamiento térmico y frente al sonido quería saber si ustedes tienen determinados los valores de aporte de cada especie en relación por ejemplo al aporte en disminución de temperatura al aporte en retención de carbono si lo tienen este si tienen esos valores identificados para la ciudad Claudia Claudia sí tenemos hemos hecho monitoreos hidrotérmicos en los distintos canales viales es decir con distintas especies plátanos moreras fresnos acacias ricos midiendo temperaturas temperaturas del aire temperaturas superficiales en términos de captación de dióxido de carbono y contaminantes actualmente estamos realizando algunas mediciones todavía no no tenemos resultados pero yo estimo que para el año que viene ya tendremos datos y datos procesados en ese sentido bien te hacía la pregunta porque justamente en estos meses estábamos trabajando con una ciudad del interior del país que nos pidió a la facultad de arquitectura estamos trabajando junto con agronomía y estuvimos bueno haciendo relevamientos de arbolado y estuvimos haciendo mediciones de temperatura y mediciones de viento y ahora estamos intentando hacer simulaciones para lo del carbono con algún programa pero que maneja valores muy generales como es el ITRI pero está recién estamos empezando a trabajar en esa línea nosotros hemos hecho algunos ensayos algunas simulaciones con otro programa que se llama Envimet hay que incorporar algunos valores como conductancia y resistencia estomática tenemos algo se corta ¿Ustedes la oyen? no tiene mala señal porque está medio tormentoso hay mucho viento en Mendoza y a mí también por momentos se me corta así que por ahí es intermitente la señal un datito para agregar nada más también ahí en la cátedra de espacios verdes tenemos un trabajo de captación de polvo atmosférico por especies por si te interesa tanto árboles como arbustivos para paisajes lineales rurales o calles de tierra que también ese dato si te sirve también podemos compartirlo buenísimo buenísimo nos ponemos en contacto entonces porque está bien interesante intercambiar nosotros además nos pasó una cosa horrible es que no habíamos hecho visita a la ciudad antes y cuando llegamos habían hecho una poda no sé criminal de los árboles lo cual también no sé estamos intentando ahora ver si podemos hacer un trabajo con la alcaldía un poco para concientizar sobre la importancia de los servicios ecosistémicos de los árboles y tratar de hacer algún manual de manejo y tratar de hacer algún curso de de formación para la gente que hace la poda porque es terrible terrible si vieran las fotos son de terror gracias por un lado que ya no se usa el término poda porque tenemos muchos avesados podadores acostumbrados a podar viñedos o frutales y piensan que los árboles urbanos tienen el mismo manejo o tratamiento entonces desde los municipios empiezan a cambiar un poco los términos y hablar de un raleo porque ¿qué necesita el árbol? convivir armónicamente con los servicios con luminarias con cartelería con el tránsito entonces es solamente intervenciones puntuales ante casos determinados y por otro lado tanto la capacitación técnica de los operarios como la concientización ciudadano son dos tareas pendientes y tareas que hay que hacer desde el nodo intentamos todos los años para el día del árbol o el mes del árbol hacer alguna actividad de concientización porque es algo que se olvida y hay que recordarlo y que incluso también hemos propuesto yo personalmente hemos hecho un proyecto de forestación urbana en donde también se propone que desde la currícula escolar se incluyan los conceptos de la cultura del árbol especialmente en escenarios en entornos como el nuestro en donde es un recurso natural significativo y inserto en un ambiente vulnerable con una vulnerabilidad ambiental importante importante bien muchísimas gracias gracias norma también alguien más desea reflexionar junto con este equipo que ha presentado este trabajo tan importante tan integrado tan completa quien desea me parece tener una mano levantada aquí en el Diana Esteves yo quería hacer una pregunta que la hice por chat pero bueno no importa la repito verbalmente mi pregunta es en el estudio que hicieron sobre la absorción de ruido a través de los árboles ¿no? ¿hay alguna medición de esa declinación del ruido donde no había árboles? No 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 o sea no tenemos un punto de comparación porque hubiese tendríamos que haber encontrado un parque o un sector en la misma orientación ¿sí? porque el viento es un factor importante aunque tenemos poca frecuencia sin arbolado ¿sí? ese sería un caso por ejemplo para simularlo para hacer una simulación todavía no lo hacemos lo que sí hicimos fue comparar ese parque lineal el parque O'Higgins con otro parque lineal colindante a la avenida de acceso oeste que es el ingreso este oeste o ruta nacional 7 para comparar si los valores obtenidos son comparables ¿sí? pero con un caso de estudio sin árboles no no lo hicimos porque no no lo tenemos mi pregunta apunta obviamente a saber si realmente la absorción fue por o sea la disminución del ruido fue por los árboles o si fue por la distancia del receptor o sea porque puede ser que si yo me alejo del emisor va bajando la intensidad del ruido haya o no haya árboles o sea si yo no tengo una muestra lo pregunto porque es un tema que me que necesito justamente trabajar y bueno justo me pegaste en el centro me vino bárbaro pero eso es lo que yo me pregunto porque estuvimos consultando ingenieros en sonido y ellos sostienen que los árboles digamos no no disminuyen el ruido significativamente o sea que los árboles no funcionan como disminuyen como decirlo como que no disminuyen el ruido ambiental exacto los ingenieros están como en nuestra contra digamos entonces nada me interesaba saber si había hecho un estudio porque ya lo estaba tomando y me lo llevaba abajo del brazo si querés para no aburrir al resto de la audiencia nos contactamos por privado y te cuento bien la metodología de trabajo trabajamos con el laboratorio de acústica de la UTN los puntos de medición eran fijos y son comparables no hay forma de alejarse o de acercarse a los puntos porque son fijos y hubo repeticiones de las mediciones los árboles no se mueven lo que lo que sí puede influenciar y que yo lo mostré es la composición de esa barrera vegetal cuántas especies de primera de segunda de tercera magnitud perennes caducas o arbustivas pueden hacer más eficiente o más densa esa pantalla verde la densidad claro la densidad buenísimo gracias bueno muchas gracias Leandro dale hola buenas noches a todos que tal bueno nada yo no quería hacer ninguna pregunta me pareció muy interesante todas las exposiciones que hicieron me parece que es muy buen trabajo y que a ver en función de lo que preguntó Horacio y preguntaba qué pasó en tantos años o en esos 120 años me da la impresión de que bueno como lo que pasa en todos lados las gestiones municipales se han ido olvidando de que tenían que gestionar la planificación urbana de la ciudad y me parece que eso es lo que justamente hay que recuperar la ciudad de Mendoza es un oasis hermoso una hermosa ciudad que tiene todos esos parques tan lindos y me parece que el trabajo que están haciendo es sumamente importante creo que digamos hay que tratar de profundizarlo y llegar a las gestiones municipales ahí Martín tiene justamente la responsabilidad ahora como funcionario municipal de planificar y de llevar adelante la gestión de ese parque y me parece que habría que tratar de llegar desde el nodo Mendoza a todos los organismos ya sea provinciales o de las ciudades de Mendoza y de todas las que están alrededor para poder volver a recuperar ese espíritu que tenía la planificación original que tuvo la ciudad de Mendoza así que nada más yo quería solamente felicitarlas porque me gustaron mucho las exposiciones creo que son exposiciones que tienen un respaldo técnico muy interesante así que bueno me parece que está muy bueno poder seguir desarrollándolo gracias Leandro en nombre del equipo la verdad que tu presencia y tus palabras nos halaggan profundamente porque bueno sabemos tu trayectoria tus capacidades y gracias por estar y por estas palabras y aclaro que no soy funcionario ni quiero serlo soy un mero asesor asesor externo ad hoc para esta situación pero sí gracias por esa esa el volcar esa responsabilidad que estoy asumiendo asesor externo pero que asesor con que responsabilidad enorme y como dice Leandro coordinador del Nodo Mendoza de la Red Argentina del Paisaje no estoy durmiendo mucho pero bueno y nuevamente agradecer la presencia de toda la disposición y sobre todo porque en esto realmente fui un mero introductor la coordinación que hicieron los miembros del Nodo que hoy participaron Gabriela Claudia y Sonia que realmente bueno me honra como se han autogestionado y han podido enunciar esta esta interrelación con unas miradas muy dispares pero a la vez muy integrales sobre estos paisajes así que gracias y gracias a todos por estar no quiero ir cerrando pero tengo una idea que ya me parece el reloj ya es momento de ir cerrando pero es así tres mujeres que pertenecen aparte a la red argentina del paisaje y que han puesto su mirada justamente así desde todas sus áreas las áreas que manejan tratando de mirar el paisaje como un todo respetando la cultura respetando la flora respetando el territorio respetando la historia de Mendoza una historia muy particular así que yo también desagradezco las felicito antes de cerrar les vamos a dar la palabra a las chicas nuevamente y te voy a decir que por supuesto que coordinaron todo maravillosamente porque son mujeres ¿viste? mujeres profesionales así que ¿qué vas a hacer? no te queda otra bueno Gabriela tus palabras de despedida bueno para responder un poquito antes de cerrar lo que preguntó Horacio al principio y lo que preguntó Armando Horacio vos preguntabas si estamos bueno Martín ya te contestó en realidad siempre uno está tratando de involucrarse con algún organismo que maneje estos temas ¿no? aunque sea aunque sea don Orem pero uno se acerca para tratar de aportar bueno por ejemplo el ejemplo que les mostraba de esa abrupta que yo propuse que fuera escénica fue un trabajo que hicimos con el Colegio de Arquitectos y lo presentamos a la a la Secretaría de Ambiente después por otro lado con Claudia hemos estado colaborando en esa propuesta de los vecinos de recuperar un sector de un canal entonces bueno uno trata y respecto a lo que decía Armando de qué pasó con esto este parque que no creció justamente lo que yo percibo y se lo digo a quien quiera escucharme y lo voy repitiendo periódicamente tenemos un montón de espacios estos espacios aparte de estos lineales pero estos lineales paisajes intersticiales en la ciudad estamos atravesados por infinidad de estos paisajes totalmente desaprovechados desvalorizados que podrían justamente generar esta situación de parque no va a ser como el parque San Martín la gran mancha verde que se vio en una de las imágenes pero sí situaciones de parques lineales que que generan una situación similar y que además permiten un acceso como dije al principio acceso a más gente justamente por que son lineales así que bueno más allá de eso muchas gracias a todos por un lado a la red por invitarnos y por otro lado al público por estar acá es el lugar para todos los nodos de la red y no podía ser menos para Nodo Mendoza este es paisaje en red así que hay que seguir apostando a traer todos aquellos que quieran reflexionar presentar pensar en equipo para todos para la red argentina del paisaje y para los que no son de la red pero que se acercan a escuchar a conocer a saber linda interesante esa imagen de esa trama verde que se podría construir con estos paisajes lineales muy interesante sería va a cambiar seguro Sonia tu despedida Mi despedida y reflexión final primero agradecer a todos y como reflexión final aprovechar estos espacios que hemos charlado hoy en educar en trabajar interinstitucionalmente entre instituciones digamos en educar porque es un lugar único también estos espacios públicos para mostrar toda la vegetación que tenemos la gran paleta de vegetación y el dinamismo que puede haber en el año en relación a su floración y a todos los servicios ecosistémicos que puede brindar entonces sepamos usar nuestros espacios para mostrar a la gente para contagiar para educar porque realmente la vida que se genera en estos espacios y el gran aporte que podemos hacer al ecosistema es único entonces bueno la agronomía la tengo muy incorporada pero trabajando en equipo como se está haciendo y como esta gran red yo creo que se logran esos objetivos y bueno desde ya muchísimas gracias a todos por su atención y por los piropos que nos han dicho por el chat y oralmente así que muchísimas gracias gracias Sonia sí bendita sea la agronomía sí el chat está que estalla de bellas palabras y Claudia ¿dónde estamos? Claudia ahí estás a ver si te escuchamos gracias a todos por escucharnos muchas gracias por esta convocatoria y esta oportunidad valoro y rescato también esta posibilidad de intercambiar experiencias y como somos en el nodo somos en la red creo que es muy importante el trabajo interdisciplinario creo que el paisaje y las crisis ambientales urbanas rurales productivas que tenemos las podemos resolver a través de la interdisciplina y de que cada uno aporte su saber y su experiencia creo que este es un lugar adecuado así que estoy muy contenta de de trabajar de ser parte de esta red y bueno y de seguir adelante seguir creciendo y seguir superando circunstancias muchas gracias a todos también por por las felicitaciones y y los mensajes del chat muchas gracias a vos Claudia muchas gracias bueno gracias a todos gracias Martín vos ya te despediste ¿no? ya está saluden prendan las cámaras gracias a todos gracias a los de Uruguay que siempre son muy amados y queridos acá de este lado a todos los que vinieron y bueno y nos vamos a volver a encontrar creo que hacemos un último paisaje en red el 5 de diciembre si es que no se nos presenta otra cosa porque le vamos a dar lugar al nodo Junín para que se presente hoy no estuvieron hoy estaban en otra cosa el nodo Junín no sabemos bien en qué ya vamos a averiguar pero por lo pronto el 5 de diciembre lo vamos a tener con nosotros y nos van a venir a contar sus intereses sus objetivos y sus ganas de estar en la red argentina del paisaje a todos nuevamente muchas gracias un gusto verlos nuevamente a todos que anden bien buenas noches a todos buen fin de semana gracias excelente presentación gracias chao excelente muy bueno adiós a todos y todas adiós